Porque él me ama con grande amor Porque a mi vida le da un valor Subió a la cruz, murió por mí Cuando derrama su bendición Porque perdono con su perdón Porque abaramos su amor Eres el aire que yo respiro Todo lo falso y vino amor Porque él me ama con grande amor Porque a mi vida le da un valor Subió a la cruz, murió por mí Cuando derrama su bendición Porque perdono con su perdón Porque abaramos su amor Él es el aire que yo respiro Todo lo falso y vino amor Porque él me ama con grande amor Porque a mi vida le da un valor Subió a la cruz, murió por mí Cuando derrama su bendición Porque perdono con su perdón Porque abaramos su amor Porque abaramos su amor Él es el aire que yo respiro Todo lo falso y vino amor 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 Gracias por ver el video.